Recientemente vimos como al parecer no se añadirán más personajes al banner permanente, de como Keiko Taro desapareció y al parecer ya no hay leaks que respalden esto. No obstante, hay otro tema al cual también hablaba Keiko Taro y eran los banners triples. Las supuestas 3 fases de banners duales o banners triples, al parecer ya no serán implementados debido a que la principal fuente en difundir esta información ya no está. Y es incierto este leak, quienes hacen estimaciones de personajes no están considerando banners triples y tampoco hay leaks nuevos o información que respalde esto. Tal parece que junto al leak de que el banner permanente sería expandido a 9 personajes, este de banners triples también será desechado. Sinceramente, yo espero que se implemente un sistema así, ya que naturalmente cada vez salen más y más personajes y bueno, se tiene que esperar demasiado a veces para el rerun de algún personaje en concreto. Creo que Joyover se encontrará la manera de poder implementar un sistema que agilice esto, ya sea banners triples, 3 fases de banners duales o cualquier otra idea. La realidad es que, en unas cuantas versiones más, se van a comenzar a sentir bastante lejanos algunos personajes. A pesar de todo esto, la realidad es que, como mencioné, no hay información y Keiko Taro, quien era el principal difusor de estas teorías, desapareció de sus redes. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.